En efecto así es, autoridades de la región departamental de salud hacen todo lo humanamente posible para contrarrestar lo que es las enfermedades vectoriales, principalmente el dengue. Pese a eso, son más de 12 casos que van en este año confirmados de dengue hemorrágico. Doctora Carmina Sos. Semana a semana se han estado reportando los bajos índices de casos de sospechosos de dengue. Porque cada caso que suma y cada semana que vamos se va volviendo alarmante, ya que todas las semanas se están reportando casos sospechosos. Que si bien es cierto, no todos se confirman o no todos tienen una muestra, pero sí nos va posicionando ya en una fase de alerta a nivel nacional. No tanto como los municipios del norte y algunos municipios del centro también que están en mucha alerta, en mucha epidemia. Pero el hecho de que se estén presentando casos semana a semana es ya una evidencia de que el virus puede estar circulando, que el zancudo adulto está transmitiendo la enfermedad de una persona infectada a otra persona sana. Y que debemos siempre mantener las medidas y la vigilancia de la presencia del zancudo Aedes a Iti en los diferentes barrios y colonias. ¿De qué sectores provienen estos casos? ¿Confirmado? Bueno, los confirmados tenemos uno de San Matías, de Robledal San Matías y el otro de Soledad, ¿verdad? Pero en varios municipios ya, como Ser el Paraíso, Danlí, predominantemente se están presentando los casos sospechosos. Pero necesitamos mayor vigilancia. Toda persona febril, sin otra sintomatología respiratoria, hay que sospechar en ellos dengue. Hay que sospechar en ellos también malaria si viene de zonas endémicas, que es otra enfermedad transmitida por un vector. Es necesario que también nos reporten, tanto de sector público y privado. Hemos informado también ya a todos los establecimientos de salud que tenemos en el Departamento del Paraíso, aquí en el laboratorio de la región, la prueba específica para dengue. Entonces, es motivo de que nos manden al paciente, que manden muestras, que llene el documento necesario y que se le tome la muestra para determinar si en realidad lo que está circulando es el virus del dengue. Esto en cuanto a detectar, doctora, las clínicas privadas juegan un papel también fundamental para orientar, concientizar a la población. Exactamente. No solo el sector público estamos obligados a concientizar y a orientar a la población, sino que desde todo sector salud, público o privado, debemos hacerlo. Desde una emergencia de un hospital, su labor no solo es administrar un medicamento o hacer un examen. También es necesaria la educación desde el momento que llega un paciente febril y que se aborda por cualquier personal de salud. Debe transmitirle también las medidas de higiene, buscar otros pacientes febriles en sus familias o en sus vecinos y poder reportar adecuadamente y oportunamente a la Unidad de Vigilancia de la Salud. Combatir el dengue es responsabilidad de todos, no únicamente de las autoridades de salud. Pasee su vivienda, elimine todo recipiente que acumule agua. Eso es importante. La enfermedad mata, mata. Hoy tenemos que involucrarnos todos a trabajar a combatir el dengue. Con este reporte nosotros volvemos a Estudio Principal.